Señoras y señores, el Duki rompió el Estadio Vélez y quedó en la historia de la música urbana argentina. Y tenemos algunas imágenes para disfrutar con ustedes distintos momentos de esa mágica noche. La primera, quiero que vean el Estadio Vélez cómo explotaba mientras cantaba Duki. Como verán, muy pocos pueden lograr esto. Y este artista, a través de su lucha, perseverancia, ha logrado ser el número uno del trap argentino. Imagínense que hasta Molusco, sí, Molusco TV, Molusco, que lo queremos un montón. Desde Puerto Rico no se quiso perder esta gran fiesta y también estuvo presente en el concierto de Duki, junto con Elvisa. Miren esto. En un momento la vimos a Niki Nicole, que nos sorprendió porque la vimos emocionada en el medio del escenario, dedicándole unas hermosas palabras a su gran amigo. También lo vimos a Alvisa, emocionadísimo, dedicándole estas hermosas palabras. Palabra, boche. Sos el uno, hermano, sos el uno, sos el número uno. Gracias a vos, mucho. Mucho estamos donde estamos, hermano. Sos el número uno. Nunca me lo voy a olvidar. Y también, por supuesto, en un momento del show, el Duki no se aguantó y le ha salido las lágrimas. Imagínense, es el sueño de todo artista de tener un estadio repleto, que te vayan a ver solo a ti. Gracias por este momento, loco. Lo saben, loco. Terrible, bacho. Me acabo de dar cuenta de dónde estoy parado hace 10 minutos y no lo puedo creer. Primero que nada, gracias a todos ustedes por estar acá, bacho, de verdad. Muchas gracias, bacho. Gracias, de verdad, loco. Gracias, de verdad.